Saludos, ¿qué tal están? Muy buen día. Sigue nuestra programación en directo aquí en Onda Cádiz Televisión. Les damos la bienvenida una jornada más a este programa, El Mirador, que como saben vamos a estar con vosotros hasta las doce y media de la tarde con diferentes temas y contenidos de nuestro entorno más cercano. Es miércoles 19 de octubre, arrancamos esta nueva edición del Mirador, no cualquiera porque hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mamá. Un día, una jornada para dar voz a las personas que padecen y que han tenido esta enfermedad y también para reivindicar una mayor investigación, apoyo y concienciación en torno al cáncer de mamá. Vamos a hablar de este día, decíamos, de lo que queda por hacer y de las actividades y acciones que, por cierto, se están realizando a esta hora en Cádiz y en otras localidades de nuestra provincia, así como de la campaña también que ha puesto en marcha la Asociación Española contra el Cáncer este año bajo el lema El Rosa es más que un color. Bueno, no solo eso, estaremos también en directo en la Plaza San Juan de Dios, uno de los puntos donde aquí en la capital gaditana se ha instalado una mesa informativa para dar visibilidad al cáncer de mamá y a los proyectos que se desarrollan en nuestra provincia para ayudar a las personas con esta enfermedad. Bueno, así ponemos nuestro granito de arena en esta casa, en este día contra el cáncer de mamá y haremos también esa conexión, como decimos, en directo en el segundo tramo del Mirador. Eso será en un ratito. Ahora sí queremos hacer un guiño al Festival Euroamericano de Teatro de Cádiz, que como saben cumple su edición número 37 y que se levantó el telón de esta edición este sábado día 15 de octubre en El Falla con el espectáculo Margen de Víctor Hugo Pontes, que también nos ha acompañado hace unos días en este programa. En ese mismo escenario, en El Falla y otros como el Teatro del Títere, la Tía Norica y la Sala Central Lechera albergan buena parte de la programación de este festival de teatro, edición número 37, como decimos, que incluye un total de 14 espectáculos con 20 representaciones. Bueno, aún queda tiempo para disfrutar de estas piezas. En este caso se extenderá este festival hasta el día 30 de octubre. Dentro de esa programación del festival les contamos que nos vamos a ir ahora al Teatro de la Tía Norica, porque esta misma noche a las 8 se va a presentar, se va a proyectar un largometraje de ficción dirigido por Marco Canales a las 8 de la tarde, en este caso decíamos en el Teatro del Títere de la Tía Norica. Bueno, vamos a descubrir más sobre este trabajo de la mano de su director, Marco Canales, como decíamos, que nos acompaña en este momento aquí en Plató. Así que, bueno, sin más lo van a ver en pantalla. Le vamos a dar la bienvenida, Marco. Buenos días y muchas gracias por atendernos. Muy amable. Buen día, Marta. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. Bueno, una nueva edición del FIT, como decíamos. Marco, no es la primera vez que estás aquí por Cádiz. No sé si alguna vez has podido venir a una edición anterior del FIT, en este caso, ¿no? Sí, sí, viene hecha hace bastante tiempo, como hace unos, no sé, 18 años y hace como 10 años. Gracias. Así que nada, muy contento de estar en esta ciudad increíble y, bueno, presentando esto, una película hoy a la noche y empezando un proyecto acá en Cádiz. Bueno, eres dramaturgo, eres director de cine y de teatro y habitualmente trabajas y vives en Buenos Aires, ¿no? Sí, trabajo hoy en Buenos Aires, viajo bastante por este proyecto que estoy arrancando en Cádiz, que se llama La Velocidad de la Luz, y que hice en diferentes lugares, pero sí, tengo base en Buenos Aires. Bueno, este largometraje que vamos a ver esta tarde es un poco un adelanto de ese proyecto que acabas de mencionar, ¿no? La Velocidad de la Luz, ¿no, Marco? Sí. O sea, la película que vamos a ver hoy en el Teatro Tía Norica, a las 20, se llama No, pero no es No de No, sino No con H, que es el antiguo teatro japonés ancestral, y es un largometraje de ficción que filmé junto a Ignacio Ragone y Juan Fernández Gebauer, otros directores, en Tokio, mientras montábamos esta obra de teatro, La Velocidad de la Luz, que es una obra que hago junto a ancianos de diferentes ciudades del mundo, y de ese proceso que hicimos colectivo con estos ancianos, filmamos esta película e hicimos una obra de teatro. Y este es el mismo proyecto que estoy arrancando en Cádiz, con gente mayor de Cádiz, sin experiencia teatral previa, estamos arrancando el proyecto que se va a estrenar en octubre del 2023 en el próximo FIT. Bueno, pues estaremos muy pendientes, por supuesto, a este proyecto. Vamos a hablar más con detalle, si te parece, a lo largo de los próximos minutos de La Velocidad de la Luz, pero antes me gustaría que compartieras con las personas que nos están viendo qué te motivó a crear y, en este caso, a iniciar el largometraje que vamos a poder ver esta tarde, aquí en Cádiz. Bueno, el proyecto, así, muy resumidamente, es un proyecto que hago colectivamente con gente mayor, a partir de sus historias. Perfecto. Incluye como una parte más documental, de entrevistas y demás, y después una parte ficcional, donde creamos una ficción, donde las personas mayores son ellas mismas, pero haciendo una historia que nunca sucedió, digamos, como una historia imaginaria. Entonces, dentro de ese proceso en Japón, bueno, yo estuve siete meses viviendo en Tokio durante tres años, y bueno, fue un acercamiento a la cultura japonesa, la verdad que increíble, a los viejos de Japón. Y bueno, este proyecto habla un poco sobre dos ejes, sobre lo que la ciudad muestra y oculta, y también sobre la relación de las personas mayores con sus ancestros y la fe. Y en Japón el avance de la modernidad en relación a las tradiciones y un poco a lo que las personas mayores atesoran, es un avance que va como comiéndose un poco el pasado, y entonces ese es un poco el universo que se retrata. Es una viuda de un maestro de teatro o no, o sea, de un viejo actor que muere, y ella queda sola en el teatro y sabe que cuando ella se muera, su hijo va a vender el teatro para demolerlo y transformarlo en una torre. Y entonces es la lucha de esta mujer por tratar de mantener ese teatro en pie antes de morirse, digamos. Ese es un poco el punto de partida. Y lo otro que se aborda en la película es como llega un argentino, que soy yo, digamos, a dirigir una obra de teatro para los Juegos Olímpicos, y es como esta mujer participa en este proceso, y cómo se va dando ese proceso conflictivamente entre un latinoamericano y unos japoneses, y entre medio de esta mujer está tratando de salvar al teatro. Tú participas, por tanto, en este largometraje, ¿no? Sí, yo actúo, digamos, como ficcionalmente también, ¿no? Porque aparecen conflictos de mi vida, de mis problemas familiares o de mi historia familiar, pero aparece también de una manera metafórica. Bueno, se estrenó el año pasado, en 2021, ¿no? Se estrenó el año pasado, no, en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata. Perfecto. Es el festival de cine grande de Argentina. Sí, ahí recibió una mención especial del jurado en el festival de la competencia argentina. Así que nada, fue un buen comienzo para la película, la verdad. Bueno, vamos a ver, si te parece, seguimos hablando contigo, Marco. Buenísimo. El tráiler de este largometraje, no, con terminado Nachi, como decíamos, que van a poder disfrutar esta tarde en el Teatro del Títeres, La Tianórica. Vamos a verlo. Gracias. 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 Bueno, no, la. Bueno, no, largometraje de ficción dirigido por Marco Canales que lo tenemos aquí con nosotros Marco, decíamos antes que ha recibido numerosos reconocimientos de este trabajo no sé si esperabas esta acogida o esta aceptación por parte del público La verdad que fue una película hecha con mucho amor digamos, con mucho esfuerzo en condiciones muy adversas porque firmamos en pleno COVID con lo cual tuvimos que cambiar el guión la verdad que los actores las personas mayores se comprometieron muchísimo fue una situación así medio heroica la película la hicimos la verdad que con bastantes bajos recursos o sea, con un presupuesto del Ministerio de Cultura de Tokio pero el proyecto principal era la obra, digamos la película fue como una especie de cosa paralela que hicimos y la verdad que muy contentos con la respuesta que tuvo la película y bueno, es una película muy japonesa pero a la vez muy universal digamos, ¿no? como que toca temas que yo creo que son comunes a las personas mayores de España o Argentina también ¿y cómo fue ese proceso? esa grabación de creación, ¿no? de este trabajo de este largometraje, Marco y este proyecto se crea durante meses un trabajo previo con las personas mayores en las que conversamos claro hacemos entrevistas las personas mayores escriben, cantan bailan o sea, como que hay toda una primera etapa exploratoria y después con todos esos materiales se va como construyendo un guión y después nada esas personas mayores en algunos casos actúan de sí mismas y en otros casos actúan de personajes inventados entonces uno cuando ve la película realmente no sabe bien dónde empieza la realidad dónde empieza la ficción y eso es un poco algo que es conmovedor de la película ¿no? que ves muchas historias y eso y la fuerza de las personas mayores por tratar de que el mundo que ellos atesoran permanezca de alguna manera antes que se mueran ¿no? eso es un poco el motor bueno y presentas este largometraje de ficción y después de esa presentación también tendrá lugar un coloquio ¿no? con los asistentes a este encuentro esperemos que que acuda gente coincidiendo ¿no? como hablábamos fuera de cámara con ese partido del Cádiz ¿no? esperemos que sí yo quería ir a la cancha también pero me enteré que era a la misma hora así que no voy a poder ir pero bueno sí espero que haya gente que no le guste el fútbol algunos habrán en Cádiz que vengan a ver la película y nada eso creo que nos gustaría mucho que venga gente mayor de Cádiz con la que vamos a hacer el proyecto para que sientan un poco de qué va la película y un poco para dónde ver el proyecto que vamos a a construir con el FIT para el año que viene que la verdad que estoy muy ilusionado con eso también de trabajar acá en Cádiz con la gente mayor de Cádiz bueno cuéntanos un poquito más sobre ese proyecto bueno la velocidad de luz es un proyecto que nació en una favela en una villa miseria de Buenos Aires en la Villa 31 partió un momento como una crisis de mi vida y yo dije bueno de dónde encuentro dónde busco un poco de tierra de raíces y empecé a hacer un taller con gente mayor en Buenos Aires en una favela y en la Villa Miseria y en la ciudad formal digamos y bueno y fruto de ese proceso de dos años salió la versión argentina de la velocidad de la luz que es una obra que no es en un teatro sino que transcurre por espacios de la ciudad tiene una primera parte que transcurre en casas dentro de las casas de las personas mayores o sea el público se junta imagínate una plaza después se divide en cinco grupos y los espectadores van a cinco casas por ejemplo y ahí pasa algo muy simple que es que las personas mayores le dan un papel una historia con una historia de su vida escrita en primera persona a los espectadores los espectadores leen esas historias en voz alta como si fueran por ejemplo la mujer mayor me dio un papel y yo digo yo soy María tengo 85 años nací en Potosí y las personas mayores responden cantando a capela entonces esa primera parte son canciones e historias y es muy emocionante lo que pasa ahí porque de alguna manera los espectadores se ponen los zapatos de las personas mayores y después caminamos y nos encontramos en un lugar donde transcurre esta ficción donde las personas mayores que nunca actuaron en su vida actúan y se dan cuenta de que realmente ellos pueden ser grandes actores y actrices y pasa algo muy fuerte como que generalmente la gente mayor bueno acá sé que en Cádiz todo el mundo actúa así que la gente no va a tener ese tema pero en Japón o en la favela había gente que decía pero yo que voy a actuar si yo no puedo actuar en Cádiz sé que actúa todo el mundo pero bueno la idea es eso y mostrar un poco el proyecto trabaja sobre como buscando la potencia desde las limitaciones porque obviamente hay limitaciones a veces en la tercera edad físicas a veces de memoria o de y el proyecto trabaja desde esas limitaciones como buscar una poética y compartir eso que las personas mayores esa potencia de ese tiempo de esa vida que tiene limitaciones pero tiene potencia dar voz a este colectivo que muchas veces nos olvidamos de ellos ¿no? sí, yo creo que sí, compartir la voz diría por ahí más que dar voz porque yo no creo que hay algo de compartir ¿no? es un proyecto que busca compartir eso que no vemos y y encontrarnos un poco y ver que surge de ese encuentro con sus luces y sombras también ¿no? con sus conflictos intergeneracionales como que estamos en un momento ¿no? que por ahí hay una postura muy de que hay que cambiar todo como un lado más progresivo muy otro que dice hay que dejar todo como estaba ¿no? y el proyecto un poco trata de conflictivizar esos dos polos y decir bueno que hay que preservar y que hay que cambiar pero yo parto de la hipótesis de que hay cosas por preservar y que hay cosas por cambiar y que hay una serie de grises ahí para debatir y no caer en en arracemos con todo o en la tradición es lo único que importa y las cosas como fueron siempre sino bueno eso es un poco el objetivo del proyecto bueno esta iniciativa teatral se ha desarrollado en Buenos Aires también en Tokio si no recuerdo mal Marco la idea pues es compartir como decía Marco esa voz con colectivos de los mayores no sé si han tenido lugar estos talleres aquí en la capital gaditana con los mayores de Cádiz bueno echando un poquito para atrás la obra se hizo en Hanover también en Alemania perfecto se hizo en los Alpes suizos con campesinos viejos campesinos suizos de la parte francesa y sus vacas digamos actúa una vaca en la obra y ahora estamos impulsando la película en Suiza también muy bien y todavía estamos empezando a vernos con colectivos de Cádiz de personas mayores voy a tener varias reuniones y talleres a partir de ahora digamos arrancando la semana que viene y también con grupos musicales de Cádiz nada gente del carnaval gente de la música sácara también nada interesante ¿no? sí vamos a cruzar diferentes mundos que yo sé que en Cádiz se encuentran porque hay mucha gente que participa de los dos tipos de bandas pero bueno este proyecto también eso tiene como una dimensión más política que habla sobre lo que la ciudad muestra y oculta y una y una y un eje más vertical que es como más trascendental que tiene que ver sobre la relación de las personas mayores con sus ancestros con el propio paso del tiempo en su vida el amor y sobre las visiones que tienen sobre la muerte y la vida después de la muerte y en ese sentido un poco más allá del marco religioso uno de los temas que trabajamos con las personas mayores es qué relación tienen con la fe qué piensan de la vida después de la muerte y es como ir un poco más abajo a veces como el debate sobre lo espiritual queda muy sepultado por el debate religioso o antirreligioso y es como que hay algo de eso y quiero indagar acá en Cádiz que sé que hay mucha gente mayor con a ver qué piensan es parte de la curiosidad con el proyecto bueno tendremos que esperar a verlo en el próximo fit ¿no? a 2023 ¿no Marco? hay que esperar ¿no? hay que esperar pero eso es lo bueno hay que trabajar también bueno disculpen decíamos satisfecho todo el equipo de este largometraje de ficción ¿no? y por supuesto trabajando en este proyecto la velocidad de la luz que bueno pues dar a luz mejor dicho en la próxima edición del fit 2023 vamos a recordar y a invitar a las personas que nos están viendo Marco pues que acudan ¿no? a esta tarde al teatro del títero de la tía Norica ¿no? para acompañarte ¿no? a las 20 horas a las 20 horas en el teatro de la tía Norica la verdad que es una historia muy emocionante una película que hicimos con mucho amor y conmodeora así que nada ojalá se puedan acercar conocer un poco más del mundo de los ancianos de Japón que es un universo increíblemente sabio y muy potente y bueno nada los esperamos y las esperamos en el teatro tía Norica bueno no sé si quieres comentar algo más antes de terminar nos quedan unos minutitos a ver bueno pensando un poco en el proyecto que va a nacer en el FIT decir que el proyecto es a puertas abiertas que no hay selección de actores ni actrices como que toda la gente que se compromete participa eso vino cuando iniciamos el proyecto en la favela en una en una pequeña capilla de los curas que viven ahí en la favela que son unos curas bastante particulares pero ellos me dijeron bueno puedes hacer el taller acá pero hay una sola regla acá vos no podés elegir la gente porque esta capilla tiene las puertas abiertas entonces quien quiere entra y después el proyecto siguió avanzando en otros países y yo siempre mantuve ese espíritu de puertas abiertas y he trabajado con gente que no tenía nada de memoria con problemas con enfermedades degenerativas alcohólicos nada con todo se puede trabajar siempre y cuando no sean violentos y estén comprometidos pero por suerte y eso y que es un viaje muy lindo para la gente que participa generalmente la gente que arranca termina y es una experiencia eso que busca ser fuerte y bella para los que y las que lo hacemos bueno como pueden participar esas personas mayores de Cádiz de nuestra ciudad que no te lo he preguntado bueno va a haber talleres por ahí se pueden contactar con el FIT perfecto y hay una serie de talleres que no se bien los horarios pero que van a ser abiertos para gente mayor de la ciudad de Cádiz y bueno eso nada muy contento y con la película de hoy es eso una película muy querida y que ojalá se puedan acercar bueno pues muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy un placer muchas gracias por invitarme y que sigas disfrutando de este FIT no sé cuánto tiempo estarás por aquí pero bueno algunos días más seguro muchas gracias gracias bueno vamos a hacer una breve pausa enseguida volvemos con más asuntos interesantes que contarles no se vayan saludos de nuevo continuamos en el programa poniendo nuestra mirada al día mundial de la lucha contra el cáncer de mama como saben una jornada para tomar conciencia sobre las necesidades que tienen estas personas esos pacientes y también sus familias y para unirnos toda la sociedad contra el cáncer en general y en particular contra el cáncer de mama así que todos debemos estar unidos y sumarnos a ese movimiento rosa y por ello un equipo de servicios informativos de esta casa se ha desplazado hasta la plaza en San Juan de Dios donde se ha instalado una de las mesas informativas para sensibilizar a la ciudadanía en torno a esta fecha importante tenemos allí a nuestra compañera Carmen Más que en este caso vamos a dar la bienvenida y bueno que nos cuente de primera mano qué es lo que está ocurriendo en San Juan de Dios Mamen adelante buenos días muy buenas Marta compañera aquí estamos en la plaza de San Juan de Dios porque hoy se conmemora el día internacional del cáncer de mama como siempre este 19 de octubre en la asociación española del cáncer de mama y haga mama salen a la calle para sensibilizar sobre esta enfermedad a nuestra derecha se encuentra en estos momentos la gerente de la asociación española contra el cáncer de mama en Cádiz María Jiménez qué tal hola buenos días te vemos con esa camiseta para los que están en casa si se puede ver un poquito lo que están haciendo en este momento es el G-C-Dance que es un baile que es una de las actividades que habéis preparado desde la asociación para este día sí hemos querido hacer algo bueno pues para reflejar un poco el espíritu alegre y festivo que tiene que tener la lucha contra el cáncer de mama y la visibilización que queremos hacer del día de hoy y hemos contado pues con Ana Electra que es la que dirige el grupo en la provincia de Cádiz para bueno pues para darle ya te digo un poco de aire festivo y visibilidad a este día tan importante bueno no sé si en casa pueden ver tu camiseta precisamente el lema el rosa es más que un color es el lema elegido en este 2022 por la asociación española del cáncer de mama porque precisamente vosotros queréis decir con esto que eso que efectivamente que el rosa no es solo un color que detrás de él hay mucho trabajo y ha habido un movimiento de los años 90 que ha luchado para que precisamente el cáncer de mama por ejemplo tuviera una supervivencia de casi el 90% ¿no? Sí de hecho lo que queremos recordar es que gracias a ese movimiento que hubo en los años 90 lo que quería hacer era pues visibilizar el cáncer de mama y que ese gran compromiso que hubo se han conseguido grandes avances en el cáncer de mama en la detención precoz y en la supervivencia que actualmente se encuentra en el 85% pero con el paso de los años quizá se ha perdido un poco esa esencia inicial del movimiento y queremos volver a recuperar esa conciencia social y ese compromiso y poner de manifiesto que todavía queda mucho por hacer que se han conseguido muchas cosas pero que todavía queda mucho por hacer ¿no? por ejemplo queda mucho por hacer con estas mujeres que le diagnostican un cáncer de mama metastásico ¿no? porque tienen una supervivencia del 25% ¿no? eso es una de las tareas ¿no? pendientes claro estamos reclamando investigación porque el cáncer de mama metastásico se queda muy lejos ¿no? de ese 85% con un 25% y estamos hablando pues de unas 1700 personas en España que tienen esta enfermedad y por eso queremos reclamar más investigación para llegar también a esa supervivencia y luego aparte pues ese 15% todavía que no supervive también tenemos que seguir investigando y trabajando y ya no solamente es por el tema de investigación es que las mujeres con cáncer de mama siguen teniendo muchas necesidades y hay muchas desigualdades que no están cubiertas ¿no? por ejemplo hay un porcentaje de mujeres en torno a un 15% que están en una situación de especial vulnerabilidad social y necesitan también un apoyo ¿no? esas personas que antes del diagnóstico se encontraban en una situación de paro que son autónomas o que tenían unos ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional todas esas personas siguen necesitando nuestro apoyo porque el diagnóstico de cáncer te supone unos gastos a veces a los que no puedes enfrentarte si tienes esa situación ¿no? luego también las necesidades emocionales todo lo que implica el cáncer de mama para una mujer ¿no? en el sentido de la imagen corporal la sexualidad los problemas que tienen que ver con todos los cambios que te produce la enfermedad y por eso todavía tenemos que seguir trabajando ¿no? esto es una tarea del día a día además decir que desde la Asociación Española contra el Cáncer se han atendido en lo que va de año a 500 más de 500 personas entre familiares y afectados ¿no? ese también es un trabajo que vosotros hacéis día a día que también es importante no solamente para los afectados sino también para los familiares de esas personas que padecen cáncer claro o sea lo importante y la verdad uno de los objetivos por los que estamos hoy aquí es para ofrecer nuestra ayuda a todas esas personas que están pasando por esta enfermedad personas y familiares a veces incluso niños ¿no? que necesitan una explicación de qué es lo que le está pasando a su madre y a todas esas personas las atendemos de manera gratuita en nuestra sede y también no solamente la atención psicológica sino la atención social que hemos comentado esas personas que necesitan una ayuda económica puntual para sacar adelante el cáncer luego también la fisioterapia especializada oncológica para las personas que tienen linfedema como consecuencia de una operación de cáncer de mama todos esos servicios están a disposición de cualquier persona de manera absolutamente gratuita bueno pues esto es una de las actividades como decimos el DICSIDAM es una de las actividades que se ha programado con motivo de este día la lectura de un manifiesto María también que tendrá lugar a las 12 desde el mediodía y que hay que recordar que hoy hay pleno ordinario en diputación también en la diputación provincial y se leerá también hasta ahora el manifiesto ese manifiesto que son solamente algunas de las actividades ¿no? para visibilizar un poco ¿no? esta enfermedad darla a conocer sensibilizar a toda la población ¿no? y bueno seguir juntos en la lucha contra esta enfermedad que afecta por desgracia pues a muchas mujeres ¿no? sí así es o sea todos los esfuerzos que hagamos por visibilizar y por concienciar son pocos ¿no? de hecho también tenemos otras actividades a lo largo del mes de octubre como son las tradicionales marchas rosas en algunos pueblos este viernes empezamos ya con una marcha en Prado del Rey también el domingo en Tarifa en Bejer bueno en muchas localidades ¿no? pues compañera bueno aquí dejamos a María Jiménez que tiene muchas cosas que hacer en este día está pendiente de esa mesa informativa para seguir captando gente bueno y este baile que ya finaliza muchas de ellas emocionadas imagino porque están atravesando esta enfermedad también son muchas personas que están aquí que ya la han pasado otras que la están pasando y que un aplauso por todas ellas y por felicitaros como siempre por la labor que realizáis y que lleváis a cabo gracias por atendernos muchísimas gracias a vosotras por darnos voz y por visibilizar nuestra misión bueno pues Marta este es el ambiente que se respira aquí en San Juan de Dios también vemos a la izquierda dos mesas informativas de Agamama de la Asociación Gaditana de las Mujeres con Cáncer de Mama que también se unen por supuesto a esta iniciativa también la lectura del manifiesto que tendrá lugar a las 12 del mediodía como he dicho tanto aquí como en la Diputación Provincial donde hay pleno con otras actividades también otros bailes en esta ocasión Agamama realizará un baile de TikTok y todo con motivo de este 19 de octubre el Día Mundial de Cáncer de Mama Bueno muchísimas gracias Carmen y también a nuestro compañero Cámara Álvaro Cadenas por vuestro trabajo nos sumamos por supuesto desde esta casa a la lucha contra el cáncer de mama para dar visibilidad como decíamos y no nos cansamos de repetirlo a la realidad de mujeres y también hombres que padecen esta enfermedad del cáncer de mama Bueno ahora seguimos hablando de esta fecha y queremos centrarnos en la campaña que este año ha puesto en marcha la Asociación Española contra el Cáncer con motivo de este día que se llama El Rosa es más que un color así que antes de saludar a nuestras invitadas que nos van a hablar de esta campaña y del trabajo que desarrolla esta entidad en nuestra provincia queremos mostrarles y compartir con vosotros este vídeo de la campaña de la Asociación Española contra el Cáncer con motivo de este día de la lucha contra el cáncer de mamá El Rosa es más que un color vamos a ver el vídeo y saludamos a nuestras dos invitadas La lucha contra el cáncer de mamá pero la realidad es que aún queda mucho por hacer tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que El Rosa es más que un color más que un lazo o más que un día detrás del Rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca mujeres sin apoyo psicológico vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer si es metastásico no se investiga lo suficiente por eso hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento Bueno, sin más les damos la bienvenida a nuestras dos invitadas a María Ramírez psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer en Cádiz así que la van a ver en pantalla la están viendo en pantalla María, bienvenida al Mirador muchas gracias Muchas gracias por invitarnos Bueno, es necesario visibilizar cada año aunque bueno no debe quedarse en un día sino durante toda la temporada ¿no María? Pues sí pero bueno hoy toca hablar mucho más del tema aunque claro en la Asociación Española contra el Cáncer lo hacemos de diario Exactamente y un lema además María acertado diría porque detrás de ese movimiento rosa hay mucha investigación hay mucho apoyo hay mucha concentración y gracias también a todas esas personas hoy en día el cáncer de mama es uno de los que tiene mayor supervivencia hablamos del superior al 85% ¿no? Sí el cáncer de mama no metastásico entonces es cierto que la Asociación Española contra el Cáncer quiere ahora invertir vamos estamos invirtiendo 17 millones de euros que no es poco en nuevos ensayos vamos investigación para que el metastásico llegue a esos 85 que ahora mismo es un 25% Bueno en ese reto que tenemos por delante además hay muchos otros por supuesto también vamos a presentarle a la invitada que nos acompaña en plató ella es Ana María Tornell paciente de esta asociación están viendo en pantalla Ana María bienvenida y antes que nada darte las gracias por estar aquí y por compartir ¿no? abrirte con las personas que nos están viendo y contar tu historia ¿no? Vale muchas gracias Ana María gracias por vuestra invitación bueno María en este caso qué mejor que tener aquí Ana María para saber para conocer esa realidad que viven muchísimas mujeres desafortunadamente ¿no? con esta enfermedad pues sí ella es un testimonio exacto bueno Ana María hasta donde tú quieras puedes contarnos el proceso que has vivido hasta ahora de manera breve aunque sé que es muy difícil desde que te diagnosticaron esta enfermedad bueno la verdad que es muy difícil como tú dices el concentrar en pocos minutos el proceso que se vive ¿no? desde que te diagnostican te dicen la palabra cáncer es un impacto como yo siempre digo te zarandea todos tus cimientos tu vida cambia por completo te sientes muy vulnerable todo o sea es un proceso muy complejo física mentalmente no solamente para ti también para todo el alrededor toda tu familia porque empiezas a pensar también en tus seres que han fallecido con problemas de cáncer el futuro que tú no vas a poder vivir porque eso es lo primero que piensas pero bueno la verdad que aparte a mí también me cogió en una muy regular porque me cogió en pandemia por lo cual no me pudieron acompañar mis seres más queridos o sea no podían ir ni a visitarme ni siquiera mi marido pudo ir o sea acompañarme en el momento de la intervención dos intervenciones que yo tuve entonces es duro pero la verdad que igual que fue duro un oncólogo vamos el señor me recomendó la asociación contra el cáncer perfecto y gracias gracias a ellos pues la verdad que me han ayudado porque te sientes apoyado aunque ellos en ese momento no pudieron estar allí por el tema de la pandemia pero la verdad que desde que yo o sea después de las intervenciones me han estado apoyando yo a mi bueno María que es mi mi terapeuta mi psicóloga pues bueno eso me ayuda me aconseja porque bueno esto es como una montaña rusa que tú hay días que puedes estar bien te levantas bien otros días que tú dices bueno y por qué yo esto eso oye claro entonces es que ya ya he dicho son muchas emociones todo te se te yo siempre lo digo tus cimientos se te y esa incertidumbre porque después una vez que ya has pasado todos los tratamientos todo el proceso que ya se supone que las células malas ya están ahí ya no hay ya no hay ahora empiezan luego las revisiones con esas incertidumbres que también eso influye mucho mucho pero bueno yo la verdad que eso que yo tengo mucho que agradecer a la asociación ya no solamente en lo que es el apoyo psicológico también a mí me recomendaron unas actividades físicas que son muy importantes por ejemplo como han sido la marcha nórdica que a mí bueno yo después de terminar el aterramiento meterme en una marcha nórdica eso que es pero me ha ayudado muchísimo porque también allí hay encuentras personas que han pasado por el mismo proceso que tú e incluso peor y allí están y te ayudan a eso a hablar aparte son actividades al aire libre y también te aconseja la asociación también te aconseja de actividades o de hábitos saludables yo por ejemplo no he sido fumadora pero yo sé de casos de fumadoras que ellas ayudan para que dejen el tabaco o sea que la asociación a mí me ha ayudado bastante porque me ha abierto una puerta que yo en ese momento o un poquito de luz que tú en ese momento no ves porque estás bastante bastante tocada bueno yo creo que con lo que ha contado Ana María es la realidad es la realidad que viven ¿no? pues desgraciadamente muchas mujeres en nuestro país durante ese proceso de la enfermedad María es clave ese apoyo y esa atención psicológica a estas personas a estas mujeres y también hombres que imagino que tenemos hombres también también hemos tenido menos pero sí exacto sí hemos tenido a ver yo muchas veces lo que digo es que no piensen que que ir al psicólogo es que tú no vas a poder llevar esto ¿vale? nosotros somos un sostén pero muchas mujeres solas también pueden pero que sepan que como ha dicho Ana ¿no? le abrimos otras miras mucha gente no sabe que la Asociación Española contra el Cáncer tiene un fisioterapeuta no sabe que tenemos dietistas aunque sea online pero que te pueden aconsejar a lo largo del proceso también de alimentación no saben que tenemos un grupo que te ayuda también en los problemas laborales sabe que que el venir a ver ¿no? le podemos abrir un montón de puertas que ellas a lo mejor ni siquiera saben y por lo que ha dicho mi compañera María Jiménez ¿no? la vulnerabilidad no solo psicológica que siente sino también social a nivel de economía es tremenda una enferma de cáncer gasta al año unos 9200 euros de su bolsillo en prótesis en parafarmacia en farmacia y ya si tienen baja baja de sueldo pues pierden unos 32.000 euros al año es decir que el cáncer también te empobrece de alguna manera ¿no? que no debería de ser así para nada claro imagino que son muchos los casos que has visto en tu trayectoria en la asociación ¿cuáles serían los problemas las necesidades más frecuentes ¿no? de las mujeres que acuden a tu consulta María mira mucho es el desconocimiento de a ver yo entiendo que va en oncología el oncólogo no tiene tiempo para y muchas veces la ansiedad se la provoca el desconocer ciertas cosas que le van a ocurrir y que a lo mejor en una consulta tú se la explicas y dices ay pues me voy más tranquila por ejemplo el cordón de guitarra lo contaría mejor mi compañero fisioterapeuta pero es un problema que ocurre por culpa del tipo de cirugía y que las señoras cuando se tocan y se tocan un bulto piensan dios ya está aquí otra vez la enfermedad y el contarle pues no esto es habitual por el tipo de cirugía que se te hace sabes yo creo que son las pinceladas de ayudarle a conocer cosas que le preocupan que a lo mejor no se atreven ni siquiera a preguntar porque creen que son tonterías el aspecto físico primordial la sexualidad aunque es un tema que a veces le cuesta hablar hay que tratarlo hay muchas secuelas después de padecer un cáncer de mamá y más si es hormonal porque claro le crea a la paciente una menopausia química radical entonces hay muchos problemas a la hora de mantener relaciones y claro a ella le cuesta trabajo contártelo porque piensa que frivolizan con lo que he pasado casi que he estado a punto de morir me voy a preocupar pero la sexualidad es parte de nuestra vida y parte de normalizar la vida del enfermo entonces es un tema que también estamos ahora dando a conocer y de hecho ahora en noviembre tenemos una charla sobre sexualidad para pacientes para que vean que es algo normal y que deberían de expresarlo claro que sí bueno Ana María tú que has vivido y que has pasado hablo un pasado porque afortunadamente está recuperada y lanzamos también ese mensaje positivo de que se puede recuperar estas personas con esta enfermedad cáncer de mamá me gustaría preguntarte por qué es necesaria o para decirle a las personas que nos están viendo por qué es necesaria esa atención de un profesional como en este caso María Ramírez de una atención psicológica por qué es necesaria que acudáis a profesionales como María para que os aporte las herramientas y esos recursos necesarios para poder llevar una vida lo mejor posible bueno es necesario porque vamos primero lo que he comentado anteriormente a ti tu mundo como se te viene abajo todos tus esquemas todo te sientes eso vulnerable después las personas que están alrededor muchas veces no saben cómo acompañarte no saben qué decirte claro también muchas veces te dicen venga tú eres fuerte tú puedes es que esto no es una cuestión de que fuerza de que tú no no esto es como el que le puede tocar otra cosa o sea esto es como yo digo la muerte también forma parte de la vida y es que te ha tocado y ya está no es una cuestión de que tú por ser más fuerte vas a poder pero es cierto que es que las asociaciones pues te hacen eso valorar las cosas porque es que tú te sientes eso incluso los familiares es que los familiares también son daños colaterales cuando diagnostican el cáncer se ve afectada mucho todo tu alrededor no solamente eres tú y bueno la asociación en este caso lo que te ayuda o en este caso a mi María pues es eso como a enfocar a que tú puedas sentir un poquito más de tranquilidad a sentarte a eso más seguridad en ti y bueno eso yo como dije antes ver un poquito de luz porque es que eso en esa montaña rusa hay veces que estás muy hundida y bueno y eso yo siempre lo recomiendo que un apoyo psicológico es muy importante porque muchas veces eso la gente que está a tu alrededor no sabe como a veces eso amigas que no aparte es que no podían en mi caso por ejemplo ir a mi casa o sea charlar telefónicamente pero no podían estar acompañándote al lado tuyo porque es que no podían o sea no podían visitarte entonces bueno pues ella muchas veces te hace ver cosas que tú no la ves que tú estás tan cerrada tan cerrada tan metida en ti que que eso y y luchando con que que no lo ves y a mi la verdad que me ha ayudado a ver eso luz María yo creo que una de las cosas que que en el allí en el despacho hacemos el paciente y yo es permitirse sentir muchas veces ellos no quieren preocupar a los familiares no quieren mostrar debilidad para que ellos no sean débiles y y muchas pacientes solo me dicen María aquí es donde desahogo aquí es donde lloro y de aquí me voy como soltando toda mi carga para volver a a mostrar que que puedo con esto entonces muchas veces soy un salvavidas ¿no? aunque le digo a ver pero si os comunicarais que 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 es normal igual que yo acepto que te que llores porque el proceso es duro largo doloroso tu familia también lo va a aceptar sí sí pero yo soy el timón de mi casa y si yo caigo todos caen entonces yo creo que que allí se sienten a gusto porque se permiten esa debilidad que que luego en el día a día por los hijos por el marido por los padres claro se abre a una persona desconocida entre comillas claro bueno atención psicológica lo ha mencionado Ana María a los familiares a la familia también es importante ¿no María? y el asesoramiento que le hacemos a esa mamá o ese papá que tiene un cáncer de mamá de cómo comunicárselo a los hijos cuando son pequeños tenemos mucho material de cuentos de vídeos donde ellos pues aprenden un poco porque claro yo no conozco a esos niños no sé qué capacidad intelectual tienen entonces hay libros pues para niños de dos añitos hay libros para niños más adolescentes porque es bueno que en casa todo el mundo sepa que está ocurriendo algo ocultado crea ansiedad en los críos aunque creamos que no claro ellos se dan cuenta de que algo pasa bueno tenemos aquí la camiseta que forma parte de esta campaña el rosa es más que un color la van a ver en pantalla podemos colaborar con esta campaña todas y todos María adquiriendo una de estas camisetas solidarias para contribuir y en este caso apoyar a esa investigación contra el cáncer de mamá en concreto ¿cómo lo podemos hacer? ¿cómo podemos participar en esta campaña? María pues hoy hay muchos puntos vamos perfecto hay aquí en Cádiz pero en las mesas informativas claro en las mesas sí hay en la sede también online también tenemos la tienda online y no solo a ver con esta camiseta hoy porque es cáncer de mamá dentro de poco tenemos la marcha que hacemos todos los años en la playa el 13 de noviembre es otra manera buena de colaborar y pasar un día agradable en familia porque la gente puede o correrla o caminarla entonces pero se pueden hacer socios porque en todas las juntas provinciales de España un porcentaje del dinero que se coge es totalmente y exclusivamente para investigación así que no solo hoy bueno poniendo el foco también especialmente en esta campaña y lo decía antes María Jiménez en el cáncer de mamá metastásico porque está lejos se puede decir de esa supervivencia que tiene el cáncer de mamá normal que es el 85% o más del 85% pero si hablamos de cáncer de mamá metastásico ¿de cuánto estamos hablando? esa incidencia o esa supervivencia a ver se habla de un 25% llega a los 5 años hay gente que llega más pero hablamos de porcentaje y aunque no quiero terminar tampoco la entrevista con datos tan negativos pero es cierto que hay que terminar de forma positiva que el metastásico pues tiene alrededor de 5 años yo tengo pacientes que llevan más tiempo también lo tengo que decir y que a mí me encantaría que llegáramos a cronificar si no es curativo al menos cronificarlo para que tenga una calidad y una porque no vale solo tener cantidad de vida yo prefiero cantidad con calidad bueno hay muchas actividades decíamos hoy hay mesa informativa no solo en Cádiz Ciudad sino en otras localidades de la provincia también se están desarrollando talleres en este caso sobre sexualidad que creo que en unos días en noviembre en noviembre también el 26 de octubre el de maquillaje vale en Chiclana tengo aquí que hay otro taller dentro de esta fecha importante concursos de escaparates que se hacen todos los años y y que más que más hay otra cosita las marchas contra el cáncer en este caso el 13 de noviembre o sea que durante todo el año no solo ahora desarrolláis pues actividades para dar visibilidad ¿no? y apoyar a estas personas ¿no María? claro intentamos día a día nosotros bueno Ana María no sé si quieres comentar algo más antes de terminar ¿con qué mensaje terminarías? bueno yo terminaría diciendo que hay que tener esperanza que bueno que hay que vivir el día a día que la vida es bella que es muy bonita y que a todas las personas que hemos pasado y que están pasando por este proceso darles mucho ánimo y que bueno yo me siento afortunada apoyada y que si tienen algún problema pues que cuenten con asociaciones que le pueden ayudar muy bien muy bien y que la esperanza y que la vida eso hay que vivirla eso no hay que vivirla eso hay que vivir el día a día con alegría levantarte decir que suerte hoy puedo respirar y puedo bueno puedo vivirlo María ¿con qué mensaje terminarías? pues yo yo quisiera que cualquier persona en el día de hoy cáncer de mama pero cualquier tipo de cáncer la persona que sea diagnosticada no se sienta sola que sepa que hay un edificio donde acogemos sostenemos apoyamos y terminamos queriendo a nuestros pacientes así que que no tengan miedo de venir porque a ver no solo es la parte psicológica como hemos dicho está la parte física y talleres lúdicos ahora también empezamos uno de pintura para pacientes para que aprendan claro que sí todo bueno pues ayudando y a todas estas personas que acuden a vuestra asociación invitamos a que por supuesto vayan a la sede que estáis en Cádiz y en otras localidades pero en Cádiz la calle Segimundo Moret sí frente al corte inglés que seguro que la gente lo conoce más bueno gracias a las dos por acompañarnos un placer de verdad teneros aquí en el mirador y bueno saludo fuerte a todo el equipo de la asociación muchas gracias Marta vale gracias muchas gracias muchas gracias Ana María bueno vamos a terminar aunque la la hemos mostrado ya la campaña pero nos gustaría seguir compartiendo con vosotros este vídeo de la campaña como motivo del día mundial de la lucha contra el cáncer de mamas de la asociación española contra el cáncer bajo el lema el rosa es más que un color vamos a verlo y volvemos enseguida aquí en el mirador no se vayan en los 90 el rosa se transformó en un símbolo de compromiso y de concienciación se transformó en el color que representaba una lucha la lucha contra el cáncer de mamá pero la realidad es que aún queda mucho por hacer tenemos que salir a la calle y recordarle a la gente que el rosa es más que un color más que un lazo o más que un día detrás del rosa también hay mujeres que sufren y que nos necesitan más que nunca mujeres sin apoyo psicológico vulnerables económicamente o que no sobreviven porque su cáncer si es metastásico no se investiga lo suficiente por eso hay que decir hoy y siempre que el rosa es más que un color hazte con nuestra camiseta y únete al movimiento bueno como siguen en esta jornada de hoy que es martes miércoles bueno miércoles vale además hoy sí concretamos una cita semanal y coincide con con que no es fiesta por ejemplo y poder hablar con nuestro próximo invitado que tal como lo llevan seguimos con más que contarles desde Onda Cádiz a través del mirador que resta todavía un ratito más de programa hoy queremos concretarlo con dos situaciones la primera de ellas es acercarnos a la autoescuela ya saben que estamos en día miércoles que por eso decía lo de antes con esa cita semanal con la autoescuela donde aprendemos y donde nos reciclamos expertos en nada nos creemos expertos en todo y al final hay que aprender todos los días algo y seguramente que hoy con nuestro invitado lo seguimos haciendo se llama Sergio Pinzón de la autoescuela es Drubal a quien vamos a dar ya de inmediato los buenos días ya buenas tardes por la hora que es ¿cómo estás? hola buenas tardes a todos bien la verdad que bien aquí a mitad de semana a mitad de semana y fíjate lo pronto no sé si para ti deprisa esta última semana ¿cómo se ha ido? sí es verdad que se pasan rápido la semanita y sobre todo los fines de semana los fines de semana se pasan más rápido desde luego bueno Sergio con asuntos distintos como siempre hoy en concreto vamos a hablar primero de revisar en este caso ¿cuáles son esas pegatinas obligatorias que hay que llevar en los vehículos? sí es un tema bastante importante porque veo a vehículos que o no la llevan o la llevan mal la llevan mal y sobre todo que si se lleva mal puede ser motivo de sanción entonces creo que es una cosa que tenemos que aclarar en cuanto a las pegatinas que tenemos que llevar en el cristal o en el parabrisas delantero es muy importante oye yo la que me sé y yo creo que la gran mayoría hace referencia a la de la ITV nada más pero hay más sí exactamente la más conocida y la que todos llevamos y ponemos es la de la ITV que es en el parabrisas delantero en la parte de arriba en la parte de la derecha del copiloto arriba pero bien es cierto que hay que llevarla ahí que se pone pero también es cierto lo otro Juan es cierto que no se lleva muchas veces y es cierto que también se llevan varias ojo con eso que también es sancionable hay que llevar solamente la pegatina que corresponda a la ITV que acabamos de pasar las pegatinas de la ITV tienen colores un año son verdes otro año son amarillas otro año son rojas depende del año en que estemos solamente hay que llevar la de ese año yo veo vehículos que van poniéndole pegatinas no encima sino abajo una atrás de otra y al final el lateral derecho del parabrisas está casi casi tapado con todas las pegatinas que llevan eso es motivo de sanción solamente hay que llevar la última hay que quitar la que teníamos y hay que volver a poner la que nos han dado ¿qué motivo? bueno pues el color influye mucho el color influye mucho en la visibilidad para los agentes de circulación que saben en función qué color corresponde al año en curso claro exactamente entonces si llevamos muchos colores no da tiempo identificar estando en un arcén y dando y diciendo que los vehículos vayan con velocidad moderada no da tiempo identificar el color de la pegatina por lo tanto eso es importante llevarla pero llevarla bien y llevarla la última no una colección perfecto eso sobre la ITV que de todos es reconocido la pregunta también iba referente a esa pegatina Sergio en muchas ocasiones cuando te la ponían incluso oye ¿hay que llevarla obligatoriamente llevarla o llevarla en la guantera con el resto de documentos del vehículo valía? no hay que llevarla hay que llevarla puesta en el parabrisa al igual que te digo y ya lo meto aquí no es pegatina al igual que es obligatorio llevar el último informe de la ITV no solamente vale llevar la pegatina el sello que nos han puesto en la tarjeta ITV sino el último informe que te dan en la ITV que todos conocemos que te dan un papel en el cual ha pasado que sale una fotito y aparece favorable incluso te pone la fecha de la siguiente ese último papelito ese último informe también es obligatorio llevarlo en los papeles del vehículo esto es muy importante bueno hablamos de la ITV pero existen otras pegatinas creo que ahora por ejemplo esto de etiqueta A etiqueta B no sé si también hemos sabido encajar esas etiquetas y pegatinas esto que es si las pegatinas medioambientales pues ya están a la orden del día ya están en todos los vehículos desde hace varios años para acá y es obligatorio llevarla es verdad que esto también depende de las ordenanzas municipales y hay ciudades como por ejemplo Cádiz que de momento no estamos obligados a llevarlas pero sí muy recomendable pero hay ciudades que por su contaminación excesiva pues es obligatorio el uso de estas pegatinas hay varias pegatinas la 0 la B la C depende de lo que contamine el vehículo hay que llevarla ¿dónde hay que llevarla? bueno pues en el mismo lado que la pegatina ITV pero en la parte de abajo abajo es decir la pegatina ITV iría en el parabrisa en la parte de la derecha mirando siempre para afuera en la parte de la derecha arriba y esta iría en la parte de abajo y es obligatoria en ciudades como Madrid Barcelona Sevilla porque son ciudades que tienen o que pueden llegar a tener bastante contaminación en Cádiz bueno pues no la requieren todavía no se hace obligatoria pero es muy aconsejable mirar un caso que le pasó a un antiguo alumno mío que me lo contó cuando me lo encontré y me dijo que me dijo Sergio no te hice caso no la puse y hizo un viaje a Madrid y estando en Madrid pues cogió por una calle que estaba prohibida su pegatina y le sancionaron por no llevar la pegatina y por circular por ahí anda en definitiva no es obligatorio en ciudades como Cádiz pero Juan es muy recomendable que si nos la dan porque eso nos la dan otra cosa si no la tenemos que muchos vehículos no la tienen pues nada nos vamos a nuestro concesionario a nuestra marca de concesionario y simplemente dando el número de bastidor o dando la matrícula pues te corresponde una pegatina y te la dan y la ponemos una pegatina que costará también dinero siempre Juan siempre todo donde vaya obviamente no te la van a dar es que es el motivo principal por el no tener que hacerlo el tener que ir ahora lo que hemos dicho siempre vale que si es por pagar venga te lo pago toma pero tener que ir al concesionario gestionar cuánto vale cómo se paga el papeleo a rellenar eso es lo que más trabajo nos cuesta sí sí seguramente seguramente lo desconozco pero seguramente a través de la aplicación a lo mejor de la DGT lo desconozco porque no la no la he mirado tanto pero segunda vez hay ya otros métodos pero el más tradicional que te digo es este muy bien y si no los hay y si no los hay y si no los hay se podrían poner y que nos escucharan porque es cierto lo que dice también oye estamos hablando de estas etiquetas estas pegatinas concretas porque las estamos viendo en pantalla pero existen otras de momento no de momento no tenemos más pegatinas obligatorias para poner hay otros sistemas como por ejemplo hay unos unos aparatos unos que se ponen para el tema de los telepeajes pero ya eso es función de que el el propietario o incluso la empresa esto se hace sobre todo para la empresa puedan ponerlo que se llama telepeaje el peaje ya ha cambiado mucho antiguamente recordamos los peajes Juan que se pagaban simplemente con el dinero hoy en día hay varios tipos de pago uno es el dinero por supuesto otro es la tarjeta y este sistema nuevo que se llama telepeaje que se pone detrás del espejo retrovisor interior que es un aparatito un sensor ¿vale? que lo que hace es que coges por la calle del peaje que esté que esté habilitado para ello y simplemente bajando velocidad y pasando despacito salta ese sensor y automáticamente nos la cobran por el banco y no tenemos que estar esperando ni pararnos ni esperar el cambio ni esperar que la tarjeta entre y salga esto sobre todo lo suelen tener gente que viaja mucho que coge muchas carreteras de peaje muchas autopistas y gente comercial en fin bueno pues ha notado queda yo quiero aprovechar los seis minutos que quedan todavía de programa para hacer partícipes a nuestros seguidores de otra cuestión como usuarios te hablo vale como conductor como conductora de acuerdo pero como usuario porque no hay que ser creo conductor o al menos de vehículos de coches ciclomotores y motocicletas para tener en cuenta si estamos obligados Sergio a que nos realicen un control de alcoholemia sí un tema importante es saber quién está obligado a pasar este control de alcoholemia o en qué circunstancias o momentos tenemos que pasar esta prueba de alcoholemia la prueba de alcoholemia y de drogas sabéis que está siendo muy habitual porque está entre las tres primeras causas que siempre digo están las distracciones están la velocidad y el alcohol y la droga el orden va variando en función de la época del año pero son las tres causas principales para detectar el alcohol y la droga bueno pues lo más habitual lo más habitual pues que hay unos controles establecidos por policía local guardia civil fuera de poblado y bueno ahí estamos obligados cualquier conductor conductor de cualquier vehículo cuando hablo de cualquier vehículo hablo de un coche por supuesto hablo de una moto hablo de un camión de una furgoneta pero también hablo de una bici también hablo de un patín son conductores y tenemos que recordar que la bicicleta y el patín también están obligados a pasar control de alcoholemia si son requeridos en dicho control también tengo que recordar ya que estoy aquí recordar una normativa nueva de mayo de este año es que todo conductor menor de 12 años de perdón perdón todo conductor menor de 18 años patinete bicicleta ciclomotor que lo pueden llevar incluso algunas motos de 125 su tasa de alcoholemia tiene que ser 0-0 esto es una normativa nueva que me gustaría que los padres abuelos los que nos escuchen que sepan que sus hijos sus nietos si tienen menos de 18 años y están conduciendo algún vehículo de esto su tasa de alcoholemia es 0-0 entonces en cuanto a pruebas de alcoholemia control de alcoholemia bueno pues si está establecido pues estamos obligados cuando aparte de esto estamos obligados por supuesto cuando estamos implicados en un accidente pero ahí no solo siendo conductor Juan ahí incluso siendo peatón si por culpa mía yo he cruzado mal por la avenida o por culpa mía yo he entrado en una carretera fuera de poblado que está prohibido y por culpa mía se ha producido un accidente como peatón obviamente yo estoy obligado a someterme a esas pruebas de alcoholemia porque la culpa simplemente estoy metido en el accidente claro claro que estoy obligado es que la culpa puede ser mía por ir borracho o por ir con tasas superiores a la permitida y cruzar mal y entonces la culpa y la responsabilidad de todo ese accidente es del peatón claro esto lo tenemos que tener muy claro hacemos caso a si surgen consecuencias en un accidente no es que vaya a tráfico ahora para irte por la acera a saber si te has bebido dos copas lógicamente claro eso es una pregunta Juan que me hacen muchos alumnos la mayoría de los alumnos que tenemos en la autoescuela son jóvenes y me dicen si hombre yo voy por la calle ¿qué pasa? ¿que me ponen a hacer un control? no yo he dicho yo he dicho y repito que si estás implicado en un accidente y pongo siempre un ejemplo muy claro si fuera sin estar implicado en un accidente en carnavales o en navidades la policía se pondría las botas ¿vale? y haríamos controles a todo el mundo y el 95% daría positivo entonces no es eso no es a cualquier peatón es a cualquier peatón implicado en un accidente de circulación por supuesto también está obligado a someterse a esas pruebas de alcoholemia por si por culpa de esa actitud o por culpa de esa tasa ha producido el accidente y toda y toda la responsabilidad es de dicho peatón bueno pues ya saben ustedes lo que se busca con todo esto responsabilidad no pedir cuentas y rendir cuentas después de que haya ocurrido sino ser consecuente y saber que como peatones nos podemos ver implicados en un accidente y también tenemos la obligación de que si nos lo exigen nos lo piden en este caso hacernos esas pruebas oye una semanita una semanita por delante una semanita por detrás se aprende también de los alumnos Sergio me lo has dicho en alguna ocasión ¿hay referencia o preguntas que te hayan hecho durante estos días? muchísimas muchísimas se aprende y te hacen preguntas interesantes y ya te digo llevo ya casi 19 años en esto y sigo aprendiendo porque 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 te hacen unas preguntas bastante curiosas en este caso en este caso me vuelve a preguntar en el colegio de mis hijos una madre que si las embarazadas no tienen que llevar o no pueden llevar una embarazada estamos hablando que ya esta mujer estaba ya casi como para la salud y ya le veía la barriga y digo sí sí hija estás obligado a llevar el cinturón en el coche porque porque una norma que eso era muy antiguo que antes no era pero hoy en día llevándolo bien por debajo de la barriga donde donde está la pelvis donde nos ponemos el cinturón pues ahí está obligada la embarazada a llevar el cinturón de seguridad es cierto que también hay unos cinturones especiales que si os vais a las tiendas de niños a las tiendas de bebés pues os venderán unos cinturones especiales para las embarazadas para que le haga menos daño no es que le haga daño pero para que vaya más seguro el niño la niña dentro de la barriguita pero que sepáis que ya no ya no está ya no está permitido quitarse el cinturón estando embarazada al igual que el casco también que hemos hablado de alguna cosa no sé qué embarazada coger a una moto bueno bueno no no que lo he visto que lo he visto también que he visto embarazada exacto Sergio con la autoescuela amarilla que ustedes verán el coche por las calles hasta la semana que viene gracias un placer buena semana a todo el mundo pues igualmente para el resto de compañeros de monitores y de alumnos y alumnas que forman parte de esa academia que nos ayuda cada día ya digo a aprender y a reciclarnos que nos tenemos que ir pero eso sí recuerdo en la radio por ejemplo ahora musicadiz con grupos de nuestra zona de nuestra tierra y en la televisión sigue ahora cadiz opina ya saben hoy con Isabel Casas Juan Antonio Copano Juan Antonio Lamet Juan Carlos Núñez y Gisela Oliveiro son los que intervienen la promo la promo es con lo que vamos a cerrar ahora nos ayuda a poner cara también a algunos de los participantes de cuando sale el micrófono y la cámara de Onda Cádiz a la calle hasta mañana Música 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 Música